Amigos, ¿cómo están? Soy Osvaldo Zarate, pues bueno, a lo mejor ya me conocen aquí en Puebla porque he venido muchas veces a dar talleres de actuación y este año igual voy a dar un laboratorio actoral, así que bueno, pues los estoy invitando aquí en Puebla y todos sus alrededores para que vengan a Performance, aquí en Performance Puebla para poderte dar todas las herramientas básicas para que tú puedas tener una mejor proyección, una mejor carrera de actuación. Y todos los que tengan esta cosquillita por actuar, pues vénganse al Laboratorio Actoral 2017, la verdad está buenísimo, lo han recomendado aquí mucho en redes sociales, muchos chavos ya lo han tomado, así que los espero porque quedan pocos lugares y ahí los voy a conocer. Gracias, los espero.